Mueren al menos cinco funcionarios de la Unión Europea al estrellarse una avioneta en Malta. El aparato, un metroliner en el que viajaban diez personas, pertenecía a una sociedad de Luxemburgo y era utilizado por la agencia Frontex. El accidente ocurrió poco después de que el aeroplano con destino a Misrata en Libia despegara a las siete y media de la mañana en el aeropuerto de Luka.